El mundo sabe que es feo Y yo, fui creciendo entre mil aventuras y de mil En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que cae prisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo, como nadie más Pero llegó la mujer que quería que llegar Y decidí que era tiempo de poder amarte Más nunca me imaginé lo que sucedería Había que suceder Y ahora, ¿qué pasó? Solo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para hacer Y fui a querer a la mujer Que yo quiero una triste experiencia Solo veré no recortarla Tan solo me queda pues ya se marco Y así seguiré Hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Ahora Me gusta, cancionero canta esta canción, venido estoy, cancionero canta otra vez, te quiero recordarla, guardarla, guardarla, guardarla. Por favor canta esta canción, que triste estoy, me gustaba tanto que a mi, me gusta hoy, cancionero canta esta canción, venido estoy, cancionero canta otra vez, te quiero recordarla, guardarla, 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 guard Gracias por ver el video.